Madrid ha acogido la tercera edición de los premios 10 Lifestyle que concede el diario La Razón, unos galardones que reconocen la labor de los 10 españoles que han llegado lo más alto gracias a su talento y esfuerzo. Importantes personalidades del mundo del arte, la cultura, los deportes, el cine o la comunicación que este año ha ido a parar a Ana Pastor. Su estilo, riguroso e incisivo, le ha coronado como la mejor comunicadora de este año. Sus más de 23 millones de discos vendidos avalan su éxito en la música, pero han sido los zombies de hoy los que le han otorgado a Alejandro Sanz el premio a Mejor Artista Musical. En la cocina ha triunfado David Muñoz y su restaurante Diverso, tan internacionales como Eugenia Silva que ha sido elegida como la modelo del año. Aunque las miradas las ha compartido con ella Blanca Suárez, la actriz inmersa en la grabación de la nueva película de Álex de la Iglesia quiso estar presente y recoger su galardón como el personaje más destacado de la gran pantalla. Además de estos, el pivot Felipe Reyes, Mejor Deportista, Berta Bernan, Mejor Comunicadora Digital o el Juli, Mejor Torero. Algunas muestras que ponen de relieve que la marca España sigue igual de viva que siempre.